Demostraremos una vez más que nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo da resultados que espera el pueblo y que nos permitan llegar unidas y unidos a nuestro bicentenario con una democracia intercultural, una economía creciente con justicia social y un país libre de racismo y toda forma de discriminación. Hoy tenemos la grata noticia de informar al pueblo boliviano, declaramos a Chuquisaca como territorio libre de personas indocumentadas. Y para nuestro bicentenario tendremos a los ocho departamentos restantes con toda su población debidamente documentada. ¡Que viva nuestro Estado Plurinacional de Valeria! ¡Que vivan nuestras organizaciones sociales! Muchas gracias, estamos saliendo adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!